Hola, Colmás. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Mi saludo también a la teleaudiencia, a los compañeros. Es así, tenemos audios... ¿Vas a estar al revés? No, está bien. Está bien. Tenemos audios nuevos en exclusiva. Y en algunos casos, vamos a ir presentando a medida que vamos cocinando todo, a medida que van saliendo del horno. Vamos a presentar dos ahora. El primero, aparece un nuevo autor en esta... un nuevo protagonista en esta película. Aparece el senador opositor de Avanza País, Adolfo Ferreiro. Un hombre que también integra el jurado en juiciamiento de magistrados. En algunos casos hasta defendió a González Daer. Y ahora como que todo tiene un poco de sentido, ¿verdad? Él aparece en una llamada, siempre a Raúl, el secretario. En un momento, Raúl le pasa el teléfono con González Daer y hablan directamente entre los dos. Adolfo y Óscar. Adolfo y Óscar. Hablan sobre un juez en particular. Adolfo le llama y le pregunta, no, espera, no quiero hacer nada todavía, quiero saber nomás qué tal es. Sí, es un juez conversable. Conversable. Exactamente. Le dice González Daer, Adolfo. Bueno, tranquilo, estoy llamando solamente a testear. Después vamos a ver si hacemos o no algo. Aparece Adolfo Ferreiro en este audio. Escúchen. Hola, jefe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nosotros le llaman a mi amiga, la que conocí hoy. No, ¿qué está eso? ¿Está para hoy? Sí, ¿te ha visto? Ya sé, pero nos va a cargar algún tablo ahí que... No, acá estoy con Óscar. Ah, está con Óscar. Bueno, una preguntita, antes que más. ¿Lo conoces a Rubén Siquelme, el juez? Bueno. ¿Va a estar con tu equipo? Si no es muy pesado, veo... Pásame bien a hablarle mañana. No, me imagino que quiero ver un perfil nomás. No, no quiero hablar con él. Esperamos un ratito, esperamos un ratito. No, le diga la ayuda, Adolfo, no te preocupes. No, pero la jadona, jadona. ¿De qué está mejor hablando vos? ¿Y de con Rubén Siquelme? No, quiero saber nomás qué perfil tiene. No necesito nada todavía. O sea, tío, es colorado ese, de verdad, pero Messi es todo lo mío. Pero Riquelme, tío. No tiene ningún perfil, no sé de qué partido, pero es un tipo hablable. Hablable. Sí, hablable, es el perfil. ¿Estamos? Te agradezco mucho. Bueno, te voy a visitar la semana que llenamos el sábado hoy, tío. Vení, porque la llamada de mañana hay que tener tiempo y venís. No hay problema, ¿estamos? Chao, tío, dale. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, lo dejó por lo menos en la nebulosa, ¿verdad? Hablable. Es un juez hablable. ¿Qué es hablable? En ese momento, Adolfo, ¿era miembro del jurado de un juiciamiento magistrado? Tenemos entendido que sí. Dice, ¿qué tal? Espera, espera, déjame, yo le llamo. Yo no, 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 no quiero que le llame todavía. Quiero saber nomás qué perfil tiene. Y después vemos. No, y si querés le hablo. No, 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 tranquilo. Quiero que el juez Enrique Méndez es un juez hablable. Pero vení, contame qué es lo que tenés. Nos venimos mañana. Si bien a lo mejor nos podemos decir disparó el arma, estaba jugando con la bala y el arma. Daba la impresión de que estaba cargando y estaba dando vuelta la ruleta. Disparó o no disparó, no sabemos. Pero entra un miembro de la oposición en este caso. El senador Adolfo Ferrer. Que es cierto, Adolfo estuvo bastante ambiguo con relación al caso Oscar González Dara. Es más, casi esbozó en algún momento una defensa. O sea, que en lo personal me generó bastante decepción escuchar eso, ¿verdad? Porque lo tenía de otra manera a Adolfo Ferreiro, sinceramente. Yo soy muy joven, Enrique. Con los años uno aprende a no decepcionarse. Capaz porque es como que llame y dice, ¿qué tal el pibe fulano? Y quiere que hablemos con él, no, todavía no. Vamos a ver cómo está avanzando. Es como muy de gángster, ¿verdad? A González Dara lo tenía, lo tenía gángster. En política, Papá Noel no existe, Enrique. Puede ser, pero sí me sorprendió bastante, raro. Veremos qué explicación da él, ¿verdad? Que tenía que conversar con el juez hablable. ¿Hablable dijo? Sí, un juez hablable. 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 Yo supongo que todos los jueces son hablables. O sea, podés hablar con el juez, ¿verdad? Ahora, si sos un miembro del jurado de juiciamiento de magistrado, el hablable puede sonar, digamos, mal. Claro, deja que trabaje tranquilo y si hace algo mal le caen a ustedes por las instituciones, pero no es, no, no. Es más, me imagino a Adolfo Ferreiro criticando que un miembro del jurado le llame a otro, preguntar, ¿qué tal pibe fulano de tal perfil? Y se puede pelear con él. Y yo en la radio decía, ché, llámenle, podemos escuchar su opinión a Adolfo Ferreiro, ¿verdad? Claro. Él es uno de los que hace esas cosas, ¿verdad? A través de Raúl. Siempre Raúl. Siempre Raúl. Raúlito que... Van a insistir con esto. ¿Cómo consiguieron ustedes? Nosotros lo conseguimos. Trajeron las grabaciones. Esto es así. Vos no le preguntás a la fuente. Primero, nosotros tenemos el derecho, por supuesto, de mantener bajo secreto profesional la fuente. Y segundo, si la información que te traen es buena, la haces pública. Esa es tu función como periodista. Nosotros no tenemos que juzgar la moral de la fuente. ¿Hay otro material? Sí, tenemos otro. Pasaban ustedes lo que ya se había divulgado esta mañana respecto al caso de Roberto Cárdenas. Roberto Cárdenas. Que sí, que estuvo y se habló y sí salió muy feliz Cárdenas. Ex intendente de la Mare. Exactamente. El ex intendente de la Mare tiene tres causas abiertas. Ustedes se acordarán que la fiscal Blanca Agüero, lo mal que pasó ella por culpa de haberle imputado a este hombre. Que fueron imputaciones rápidas. La primera fue muy rápida, apenas se cayó el techo. Fue averiguando, ah, hay cinco más, otra imputación. Ah, hay otro caso, desayuno, otra imputación. Hubo tres imputaciones muy rápidas. Ella, no sé si ustedes recuerdan, que había sido procesada por el jurado de un juiciamiento magistrado por un caso que creo que iba al 2008. Sí. Es como que se rebuscaron, ah, acá le encontramos. Resucitó un caso viejo de golpe. Y le procesaron a Blanca Agüero por ese caso, le persiguieron mucho. Recuerdo que ella una vez llorando nos contaba que tiene amenazas, que había una moto que le perseguía. De hecho, hay que decir que un grupo de dirigentes de Roberto Cárdenas habían atacado su casa. Sí. Había una patota frente a su casa cuando ella acababa de imputar a Roberto Cárdenas. Tanto que finalmente ella tuvo que inhibirse del caso. Se abrió, creo que. Ella se apartó por otros motivos, supuestamente se le dio otro caso o algo así. Ella dijo, yo me quiero inhibir, pero en función a mi integridad, digamos, yo no tengo ninguna causa de inhibición. O sea, yo no soy amiga ni enemiga. Claro, pero... Pero no tengo ganas de tener este caso porque le estaban amenazando. Recuerdo que una vez tenía custodia policial, desapareció y justo se aparecieron dos motos que le siguieron cuando se fue a buscar el colegio a los chicos. Una cuestión casi de película de mafia. Exactamente. Y fue ella procesada por el juiciamiento de magistrado. Jurado de un juiciamiento de magistrado. Jurado de un juiciamiento de magistrado, yo me confundo en todo. Bueno, en este audio se entiende un poco qué es lo que pasa y la rabia que siente González Daer al enterarse de cómo estaba actuando la fiscala esa que estaba procesándole a Roberto Cárdenas. Fíjense, escuchen ustedes. Conversación entre Raúl y González Daer. Hola. Doctor Raúl. Señor. A mí me avisó un contacto que ya le imputó ya. Ya me habló Cárdenas. Estoy al tanto. Yo te voy a llamar. Déjame nomás, yo voy a hablar con Oscar aquí. Pero no llevaron todavía. Dice que a las 12 van a llevar al tribunal. Déjame, voy a ver si te doy el retorno. Vamos a ver si podemos hacer algo. Pero preparánosnos ya para recusarle a esta tipa, ¿verdad? Exactamente. Esta recontrajugada ya con la contraparte, por eso es demasiado rápido y imputó. Exactamente, sí, sí, sí. El viernes agarró la carpeta y hoy ya le imputó. Evidentemente está jugada. Hay que sacarle en un mañana. Efectivamente, sí. Tiene el juez de penal de garantía que nos va a tocar para hacer 2-4-2. Bueno, este es Raúl hablando con un abogado, debe ser, que le cuenta, sí, que le cuenta que ya le imputó ella a Cárdenas y el otro le decía, vamos a ver, ya está jugada, entonces ya la vamos a sacar. O sea, el secretario, él tiene una función administrativa, él no tiene nada que ver con la cuestión jurídica ni de fondo. El secretario ya le adelanta, ah, bueno, la vamos a sacar. Sí, vamos a sacarle, porque no, está jugada con la otra parte. No hay otra parte, ¿verdad? Es como que él le da una interpretación política de que ya está jugada por el liberal, ponele, porque me acuerdo que en esa época se hablaba de eso, ¿verdad? Porque en realidad no hay otra parte, es el Ministerio Público contra Cárdenas por malversación de fondo y lesión de confianza, y también el tema del desayuno. Y después le dice, no, y vamos a ver quién es el juez para, hacemos el 2 más 2, 4, algo así, le dice, y ahí se corta la comunicación. Estas conversaciones, para que ustedes tengan una idea, vos viste El Padrino. Sí, vi, vi. Bueno, 500 veces creo que todos vimos El Padrino, ¿verdad? Aquella conversación del Padrino de Vito Corleone con el turco que le quiere convencer para empezar a hacer el tráfico de Mario. Ese es el tono de la conversación. Sí. Es una claque mafiosa, o sea, es clarísimo, ¿verdad? Los códigos que maneja, está bien, no, ah, bueno, ella operó así, la vamos a liquidar, ya está, ya está la condena, ya está la condena, ya está echada su suerte. Y en el caso de la fiscal Teresa Rojas, que se había dado a conocer un esquema de bullying que se había armado con Carmelo Caballero, etcétera, etcétera. Sí. O sea, es que, si bien no tenemos en este grupo de audios, tenemos, estamos procesando algunos. Otro, sí. Es, de verdad, un esquema de bullying, fue una asociación de bullying, porque uno le dice, che, enseguida se va a ir junto a vos, decile qué tal cosa, y se va a ir y te va a decir tal cosa, dale. Un rato, pues, ja, 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 vino, recién vino llorando, porque no sé qué cosa, y yo me dice el boludo y le dije que enseguida se va a ir junto a fulano, avisa a Lena, ah, espera, espera, fulano se va a ir junto a vos ahora. Pero se organizaron, hay como 10 audios o más hablando de la fiscalía, y cómo tenían que hacerle sufrir a ella. Pero eso de Carmelo Caballero fue uno lo que apareció hoy. Hay un esquema, un equipo conformado para hacerle bullying a la fiscalía, para torturarle como ellos mismos decían en el audio. Bueno, espeluznante. ¿Va a haber más de esto, Enrique? Sí, creo que tenemos más ahora ya. ¿Tenemos ya? Tenemos más. Ah, bueno, perfecto. Bueno, acá sí es Raúl con González Dader, también un audio exclusivo nuestro a partir de ahora. Es sobre el tema de Antonia López de Gómez, una jueza, y piden en particular por ella, por un caso particular, en el que González Dader habla de su cliente. Ah, su cliente. Este es un caso mío, te quiero pedir un favor, ¿qué poco le conocés a esta Antonia? Esa es mi amiga y té. ¿Le dice Oscar? No, le dice Raúl. Ah, Raúl. Le dice Raúl, ¿vos le conocés a esta jueza Antonia? Sí, esta es mi amiga, te quiero pedir un favor particular, tengo un cliente, un caso de cheques. ¿Escuchá? Escuchá, escuchá. Por favor. Oscar. ¿Qué tal, querido Raúl? ¿Cómo estás? Bien. ¿Podés hablar? Sí, cómo no. Raúl, ¿le ubicas a esta jueza, Tribunal de Ciudad del Este, Antonia López de Gómez? Mi amiga y té. ¿Tu amiga y té? Mi amiga y té. ¿Me puede dar una mano personal? Sí, vamos a ver si. Tengo un tiempo. ¿Cómo no tenemos tiempo? Tenemos, tenemos, o sea, está para resolución. ¿Cómo está? ¿Ya tiene ella? No, no sé, tenía Sixto y Sixto estaba de nuestro lado, ¿verdad? Porque ella es rabia para resolver. Sí, sí, no, no, no tiene todavía, tiene, Sixto no salió todavía, seguro. Te voy a decir una cosa, porque el mar ya ha sacado una resolución, y bueno, ¿entendés? Yo pues le quiero sacar y pedirle, o ya nos urge, entonces ya le pido ahora, ¿entendés? Sí, le pude, porque creo que si esto ya le pasó y no quiero ver, y horreo fue. Pásame, déjame le daré. Y te explico bien, yo al cliente un cheque robado acá, ya salió acá la sentencia de que era ineficaz el cheque y todo, y allá le iniciaron la ejecución, iniciaron con la fotocopia de otro cheque, se equivocaron en eso y todo. Y lo mismo se hizo lugar, ¿verdad? Y yo al cliente acá en vez de dar un mueble le dije, esto es magana, sí o sí, y está depositada la plata, o sea que de ahí tenemos los honorarios y todo lo que haya que dejar por el camino en la cuenta judicial, así que seguro estamos. Claro, claro, no hay problema, yo le iba a llamar, pasame los datos de WhatsApp, ahora mismo le iba a reenviar. Dale, 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 ahora, dale, dale. Este es un abogado, Oscar, no es Oscar Rosales, dale. Es un abogado que se llama Oscar, que está hablando con Raúl, el padrino, el jurado de juiciamiento de magistrado, el que negocia todo. Y que parezca un accidente. Ese, ¿verdad? Y él le dice, sí, es mi recuate, la jueza, ¿qué problema hay? O sea, ¿para qué la ley, para qué el código penal, para qué está Raúl? Raúl es el que define todo. ¿Y por qué había que asegurar a la jueza? Porque ya estaba todo el pago. En el caso del cheque, si ya tengo mi honorario ahí servido, no puedo retirar, por favor acelerame con la jueza esta. Por suerte de esto, amiga, dejaba mi cargo. Bueno, él es, el tipo es un genio, el Raúl. Todo lo resuelve. Todo maneja, todos los hilos Luis maneja a él. Es justicia pronta y barata. Ah, justicia es tu amigo, si no fuiste muerto, ¿verdad? Y vos te das cuenta, Luis Enrique, cómo le llamó hace rato el diputado Néstor Ferrer y él, cortante con el diputado, el diputado, perdón, te quería pedir, sí, dale, dale, bueno, dale, 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 chao, dale. A un diputado. Y él es un secretario nomás. Imagínate cómo le tratan. Raulito, en el Japón, Jeudalbo, estabas buscando una katana desesperadamente. Sí. Bueno, hay más parece que... Sí, tenemos una especie de continuación de este mismo caso, en el que hablan otra vez de esta misma jueza de Ciudad Leste. Sí, escuchen. Hola, me llamaste. Sí, te llamé, que te quería nomás contar una cosita. Me llamó ayer Antonio López. ¿Le liberamos? No, no, sacamos el orden del día. ¿Por qué sacamos nosotros? Sacamos el orden del día porque el primer problema que tenemos es que todavía no preparamos el rechazo y Quique no le está encontrando la vuelta. Lo ideal sería un poco que le llame y le presione el doctor. Sí, sí. Debe bajar línea fuerte para que... No, no. Era una puta. No, ¿sabes lo que pasa, señor? Que el que te puso ver o sin querer no tenía todas las audiencias y yo... Bueno, pero entonces no tenés que dejar que ella ponga la... Bueno, pero ella coge la vicepresidenta. No, hay que decirle nada. No, que... No, no, no. Que todo lo vale. Ella coge todo por delante. Bueno, la otra cuestión que te quiero decir es que... Y eso, eso fundamentalmente, ¿verdad? Para poder terminar ese tema, ¿sí? Eso es lo que nos falta para liquidar y después... Que yo le hable a... Que vos le hable a Cronaweser y que prepare el rechazo in line y ahí empezamos a ver quiénes nos van a votar, ¿entendés? Ahí está Antonia, está el senero y está... Eusebio. Eusebio Magareco. Sí, señor. Sí, señor. ¿Entendés? Y está desesperada la doctora Antonia. Yo le llamé al nuevo senador, ¿entendés? Y le dije... ¿Por qué está desesperada? Y porque está con el mandato ofenecido y su terno se hace 15 días. ¿Entendés? Vamos a solucionar este mandato, vamos a solucionar yo ya la ley. Y aparentemente hoy van a librar nuestro mandamiento. ¿De quién? De las tabaquitas. ¿Entendés? Cuando llegas te voy a explicar bien la movida. Nos jodió el problema de que yo... Y... ¿sabes qué? Nos jodió a matar el expediente. Es un inserido. Vamos a esperar si saca hoy. Hacerle decir con ese adogado que me jodió y que él no voy a traer el expediente. ¿Estamos? Bueno. Que no me mientas a mí. Me mintió. Dale. Listo. Dale, dale. Listo. Listo. Dale. Bueno, imposible saber ya los vericuetos que están negociando acá. Sí. Yo entendí, pero escuché, escuché, escuché. Es como que... Primero hablamos de la Viviana López, ¿verdad? Y es como que... Antonia López, quiero decir. Antonia López. Es como que agarra y dice... Entiendo que está denunciada ella. Es que tenía un mandato ofenecido. Y hay que rechazar eso. Hay que salvarle rápido. Porque ya le habían pedido a un favor antes sobre ella. Y todavía no encuentran el argumento para salvarla. Exactamente. No hay un argumento. O sea, no importa si es que hay que salvarla o no. Hay que encontrar algún argumento no más para salvarla. Y dice, no, pero no podemos porque lleva todo por delante. Lleva todo por delante. Esa es la orden. O sea, es como que estos audios permiten primero ver quiénes son los personajes que están metidos, quiénes administran impunidad. Sí, algunos. Y también los códigos de cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Acá tenemos un audio. Uno más para espantarnos. Sí, escucha. Por favor. Este que habla de cómo le llama alguien al Raúl. O sea, habla Raúl con alguien. Raúl le siempre. Es un monstruo. Y le dice, sí, ¿sabes qué? Me tocó tal juez. Ah, ya. Ese ya. Te quiero contar más que yo ya hablé con él. Ya está cerrado esto y ya va a marcar tu expediente. Algo que siempre supimos que era así. Expeditivo, claro. Pero ahora estamos teniendo como la confirmación. Hay expedientes marcados por jueces. Yo te pido un favor. Marcame este y llame por este camino. Por favor. Vamos a escuchar. Hola, doctor. Querido Raúl. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Acabo de llegar a la oficina. Quería nomás comentar algo. Demasiado el colibre estaba con el juez y ya le tiré toda la sopa, ¿entendés? Tengo que ir a conpellarle nomás. Entonces, porque me reuní con él por una cuestión. Me reuní con él en el despacho de Raúl. Y ahí la agarré, para mí. Le dije, hay un expediente que te voy a llevar. Y le dije, que me cuide. Que es un amigo. Por favor. Un problema. Pásame cuando quieras. Entonces, ya sabes, para que nos metan un gol en contra o algo por el estilo. Para que estés marcados esos expedientes, para mí. Claro, lo que pasa es que robaban fue el expediente. Por eso es que nos quedamos en Celota. Entonces, parece que a mí me conviene meter nomás un nuevo divorcio. Porque... No robaron el expediente. Sí, sí. No quiere que aparezca. Bueno, ahí está. Es como que le llaman la dice a Raúl. Tranquilo, que acá ya nos reunimos en la oficina de Raúl. Que es otro Raúl. Conozco a un Raúl muy poderoso en la justicia, pero no sé si es él. Sí, ya está. Ya se habló con el juez. Y vos quedate tranquilo que el expediente ya está marcado. Por eso es que, digo, es como que siempre creímos que se hacían estas cosas. Pero ahora nos están confirmando, ¿verdad? Estamos teniendo la confirmación. Si no tuviéramos el detalle de que en dos días, tres días, dos días, ¿verdad? Tenemos las elecciones, las internas partidarias. Señores, esto es un escándalo. Yo no recuerdo un escándalo de esta magnitud. Esto debería obligar a hacer una sesión extraordinaria del Congreso, disolver el jurado de enjuiciamiento del tribunal. O sea, acá había que replantearse una cuestión urgente. Esto es un escándalo de dimensiones, no sé, imposibles de dimensionar en este momento. Bueno, vamos con uno más, no sé. ¿A qué es ese verso al Pepe? Vamos a escuchar una más. No sé cuál tenemos disponible, porque pasamos unos cuantos. El 4. El de Raúl te dice, en la productora dice el de Raúl. Todas son de Raúl. Ah, el de Raúl. Raúl están todas. Bueno, acá les había contado que hay muchos audios más, que todavía estamos en proceso de procesamiento, que hablan del bullying mecanizado a Teresa Rojas. Ah, sí, a la fiscal. Teresa Rojas. Sí, exactamente. Acá Raúl habla con alguien y cuenta cómo se fue cocinando ese esquema de bullying. Escuchen. Disculpadme la hora, Raúl, pero está intercolectual. Yo me fui a comer ahí en el Fat Food de Santísima y le vi a todos los pendejos de la Teresa del Aza. Sí. Está todo sentando por ahí. ¿Cómo andamos? Sí, vamos a estar con ellos entonces. De primera, gracias a Dios. Contame. No, te quería contar nomás. Partner, ayer estuve desde las 3 hasta las 8 con el jefe, ¿verdad? Sí. Sí. Y después estábamos hablando de todas nuestras cosas. Hoy nos invitó a tomar un café a Tato y a mí a las 9 de la mañana. Yo ya quería venir, boludo, a las 11 y media, no, ambas, quería venir a mi casa. Ayer, boludo, le metí medio fuerte de noche. Entonces, a las 11 y media, a las 12 menos cuarto, llega Ramón, su hermano. Y en ahí empezamos a hablar, así boludeando todo. Y le mete a Ramón. Oscar, ahí me llamó Teresa Roja y me contó que se fue nuestro amigo Carmelo Caballero a visitarle. Y le mandó a la puta, le dijo que le denunció. Le caraqueó, está toda cajada la doctora. Le dice, ¿verdad, Oscar, verdad? Yo estaba ahí, ¿verdad? Y después le dice, Oscar, ¿cuál es esa causa? Y me dice, y esta es la causa de Luis Aguirre, que esta hija de puta agarró y imputó, pidió prisión un quilombo, la armó a nuestros socios. Entonces, es el caso que estamos llevando con Carmelo. Y a Rafael, le dice, no, ching, esa está muerta, tío. No, esa nosotros estamos, nosotros estamos ahí metidos. Ni hablar de ese tema. No, no, yo te cuento nomás, a modo de comentario, lo que me dijo. No, 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 ya sé, está bien, le dije, pero, esta está, nosotros estamos ahí ayudándole a un amigo, se está limitado a esta señora, le dice, Oscar. Y ya le cortó a Ramón, ¿verdad? Y después se va, Oscar, al baño, le digo yo, jefe, esta es una hija de puta agarró. Bueno, para que tengan nomás una idea de cómo se maneja Vida y Hacienda. Están hablando del caso de Luis Aguirre Blanco. El caso escandaloso, reciente, de un grupo de inversores extranjeros que compran la financiera de Zaguer y otros y hablan de una estafa multimillonaria de la que fueron víctimas. Algo que tuvo un impacto a nivel inclusivo internacional, ¿verdad? Y así es como se está liquidando el expediente. La fiscal es la que está en el caso. Y ella es víctima de bullying de parte del abogado. Entiendo que Carmelo debe de ser el abogado, Carmelo Caballero debe de ser el abogado de Luis Aguirre. Están hablando con Oscar González Daer, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El hermano se mete también, Ramón González Daer. O sea, así se cocinan estos casos en donde estamos hablando de millones de dólares.